Muy buenas, acoconfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más, en este caso sobre las fichas de peces. Hoy vamos a hablar sobre este pez tan increíble, la Caetostoma horoppo, la L449 de la familia de los loricáridos. El nombre común con la que solemos asociarlo es o pleco calloso o pleco bulldog de puntos, o Villavicencio plecostoma o pleco de nariz de goma. Los descubridores fueron Vallen, Urbano Bonilla y Maldonado Campo y lo encontraron hace muy poco, en 2016, este año, encontraron esta especie que empezaron a importarla. La distribución geográfica es América del Sur y únicamente es endémica del lago Villavicencio en Colombia. El hábitat suele vivir en el río, la temperatura a la cual suele estar en su medio es entre 22 a 25 grados Celsius y el tamaño máximo que puede alcanzar es entre los 15 a los 18 centímetros. El acuario puede convivir en un acuario comunitario, si os fijáis aquí lo tengo con un panaque, con una plecostoma normal, pero el acuario debe ser bastante grande, son unos 200 litros con una excelente filtración, con muy buena filtración biológica. Tiene que estar decorado con muchos huecos, con muchas rocas, con troncos, con plantas que le permitan esconderse porque durante el día va a esconderse y saldrá únicamente por la noche. Necesita muy buena circulación de agua y muy buena oxigenación. Además exige hacer cambios parciales con bastante asiduidad. La iluminación debe ser tenue y las plantas tienen que ser de hojas resistentes, anubias, microsorum. Si cogéis plantas que sean delgadas o blandas, se las comerá. Es aconsejable también la filtración mediante turba y es bueno añadir sales minerales al acuario, lo agradece. Los parámetros de pH deberían estar entre el 6.6 y el 7.8 y de GH sobre unos entre los 8 y los 25 grados. La alimentación de este pez será omnívora, es decir, comerá de todo, pero hay que añadir a su dieta una alta cantidad de materia vegetal, ya sea espirulina, alga nori, porque es un gran consumidor de algas. Es muy importante que haya alga pincel verde, alga de punto verde, alga filamentosa verde, pero también acepta un gran abanico de alimentos, tanto congelados, larva de mosquito, larva roja, etcétera, como alimentos secos o las típicas pastillas de fondo para plegostoma. Eso sí, es importante el aporte vegetal. Podéis añadirle calabacín, pepino, guisantes, es un gran comedor de este tipo de alimentos. Además, es una especie muy pacífica, es una especie muy tranquila. El comportamiento que va a tener dentro del acuario prácticamente va a esconderse y no lo vais a ver. Es una especie bastante tímida y nocturna. Entonces, bueno, aquí lo veis, pero ya lo estáis viendo que está escondido detrás y a la mínima que hagas cualquier movimiento se asustará o vea cualquier sombra en el cristal, se asustará. Podéis añadirle también porque come también la celulosa de los troncos. Como ya visteis en la ficha del panacue, el panacue come madera, la celulosa de la madera. En este caso, la caetostoma también come madera. A veces puede haber territorialidad, pero únicamente entre los machos de la misma especie. Con otros loricádidos no lo he comprobado, pero en principio con el panacue no tiene ningún problema. Tengo también un ancistrus y no le marca el terreno al ancistrus. Tengo también una precostoma normal y no le marca el terreno. Únicamente tiene la incompatibilidad cuando se juntan dos machos y sobre todo si uno de los machos es un pelín más pequeño. Suele estar en la zona media del acuario, aunque también la encontramos demersalmente. Suele estar siempre agarrado a rocas, agarrado a troncos, siempre comiendo vorazmente todas las algas que encuentre. La longevidad es bastante desconocida, como es un animal que fue descubierto hace poco. No se han hecho todavía, no se conoce demasiados datos. De hecho, he tardado bastante en encontrar exactamente la variedad de caetostoma. Hay veces que se confunde con la caetostoma tomsoni. La diferencia es que la joropo lo que tiene son puntos, en cambio la tomsoni en el cuerpo lo que tiene son rayas. Son rayas. Los machos se diferencian de las hembras porque la boca las tiene más ancha y mucho más gruesa y en la aleta anal los primeros radios son mucho más largos en el caso de los machos. Es un animal que también suelemos encontrarlo sobre los 8 a los 12 euros. Aquí veis bien el punteado, el punteado en el lomo. En cambio, el tomsoni lo que tiene son rayas. En vez de puntos tiene como diferentes rayas que marcan las escamas. Como decía, en tiendas los podemos encontrar entre 8 a 12 euros. Es un animal increíble, muy interesante, con características y comportamientos muy nuevos. Para ser un loricárido tiene un comportamiento bastante personalidad como loricárido. Es sin duda un gran pez que supongo que en unos años va a estar bastante implementado en los acuarios de los acuaristas. Aquí en España tampoco está muy estudiado, tampoco. De hecho, presentan complicaciones a la hora de la taxonomía. De hecho, lo habíamos confundido con la catostoma punctulatus. Hemos encontrado bastantes problemas a la hora de clasificarlos. Finalmente, es un catostoma joropo que se equivaldría a la L445 de los loricáridos, como he dicho anteriormente. Espero que os haya gustado esta ficha y muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Que tengáis un buen fin de semana.